Banda, por fin logramos subir a Platino, yo todo un manco por fin logré subir a Platino y ahorita les voy a explicar algo que me expliqué la vez pasada que me comentaron, wey es que si, debes escoger bien a tu leyenda pero una parte fundamental de cualquier videojuego es que tú sepas encontrar tus armas también muchas veces vemos que nuestro youtuber, nuestro streamer favorito de Apex o de cualquier juego pues utiliza armas, utiliza configuraciones que pues prácticamente nos llaman mucho la atención pero seamos honestos, hay veces en las que nosotros pues no podemos tener ni esa sensibilidad esas configuraciones ni esas armas porque pues no somos tan buenos, wey, nuestra manqués no nos lo permite les voy a dar un ejemplo, yo antes veía muchísimo que los vats agarraban la wingman prácticamente se ponían a mangar a diestra y siniestra con la wingman pero sinceramente yo al tener no tengo munición de francotirador que se mueven como cualquier persona en un barrel royal pues obviamente no hay gente que es muy habilidosa inclusive cuando se está moviendo el enemigo yo no entonces pues sinceramente no me arriesgo también lo he visto con las escopetas he visto que que tienden a hacer mucha mucha pirueta y le sale yo no entonces pues obviamente esas armas no son para mí he visto que se deslizan y quieren pegar o sea aunque el objetivo esté quito pues mi manqués no me permite jugar como lo haría un pro plan la verdad para que lo diga soy 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 manco entonces pues obviamente esto a mucha gente no le no le cae en puede decir que en gracia porque dicen wey si yo veo que mi streamer está utilizando esta arma y yo quiero utilizarla me va a salir no bueno creas que te va a salir sinceramente a mí no me sale y creo que pues a personas también no le sale porque pues aceptémoslo somos mancos somos gente manca pero como puedes compensar eso encontrando las armas que más se acomoden a ti regresamos al mismo punto y muchas veces que pues la gente se mueve se mueve bastante entonces no puedes llegar a apuntar bien a mí lo que me pasa bastante y estoy segurísimo que les que les pasa a muchos es que al momento de empezar a pues sí a rushear a a disparar al enemigo al al ya meterte a los madrazos de lleno se nos acaba la munición y ese es algo que siempre me pasa a mí yo al tener un como decirlo al tener un enemigo en movimiento pues obviamente tú tratas de seguirlo con la mira pero pues obviamente se te van a acabar las balas consecutivamente y si tu enemigo al menos en mi caso juego en pc pues obviamente viene de pc y tiene mucho tiempo trabajando y no ve la luz del sol ni sale de su casa pues obviamente te va a chingar no entonces eso es algo que sí que me gusta a mí no para competir es una situación en la que soy bastante manco para autógrafos pues he optado por tener otra arma con más balas en este caso yo intenté jugar con la rampage rampage y que otra que otra creo que solo la rampage como tal y la speedfire ambas son metralletas ligeras entonces eso quiere decir que su capacidad de balas aumenta bastante si ustedes se dan cuenta en su forma base tenemos 35 balas si nosotros tomamos un cargador básico y lo recargamos vamos a llegar a 40 40 balas con 35 balas ya superas la cantidad de balas que tendría por defecto una r r 301 una r 99 con 17 en su estado base o un alto de miro con 19 en su estado base esa es la ventaja de las metralletas ligeras metralladoras ligeras que puedes cargar gran cantidad de balas inclusive sin mejoras entonces si tu enemigo se pone va a tener 19 balas y si te las acerta todas puede que te baje pero si en el dado caso de que tú llegues a tener un speedfire un arma con gran capacidad de balas y tu oponente no sea tan bueno y falla alguna de sus balas de suerte de nerdo pues obviamente por lógica tu vas a poder y vas a poderle pues darle la vuelta prácticamente tendrías el duelo ganado en este caso yo si opté por la speedfire por la cantidad de balas que necesito pues por mi manqués vaya no es lo mismo que tú que tu oponente sea un tryhard con 20 balas te baje a que tú no puedas hacer eso pues obviamente necesitas pues más balas se vale se vale créanme que sí además de que les parece que no pero no si tú la sabes manejar créanme que les va a ser muy conveniente inclusive con cargador azul tenemos los 45 balas podemos meterle una mira por dos el compensador y una culata la soltura en azul wey y a mí se me hace un arma muy o sea literal su retroceso y si llegan a fallear balas creanme que les va a ir súper bien les pueden meter un cargador morado yo le recomiendo cargador al tope para llevar 50 balas culata y compensador morado si se van todo morado es un arma que neta vale bastante la pena pero a mí me ayuda bastante cuando hay personas en movimiento además de que si se van a bajar prácticamente pueden bajar a dos personas tres personas con 50 balas si tú no eres tan manco como yo créanme que se chingan a la tienda entonces por eso por eso yo escogí la speedfire y van a decir wey es que no mames la speedfire y apunta al dentro si wey tienes que compensar tus habilidades si tú tienes una sensibilidad con la cual ya manejas pues armas como la wingman o cualquier otra arma pues felicidades wey nunca está de más que intenté checar otras armas si tienes esa capacidad con estas armas armas pequeñas tengo que ser para utilizar un arma con gran cantidad de balas creemos que si te va a servir bastante ahora ya compensé la parte en la que no tengo buena habilidad al momento de manejar pues prácticamente mi arma ahora que que más es lo que veo que compensar el tipo de leyenda que te llevas por ejemplo mi leyenda en este caso es por default mirage es mi main entonces mirage no es un personaje que tú te lleves para se puede decir para rushear que haga daño al enemigo en gran cantidad vaya es más bien para dar un soporte y un apoyo obviamente al equipo entonces yo empecé a jugar con francotiradores y sinceramente no me acomode mucho a los nongotiradores los convencionales tengo que elegir una mejora pero como se perfecciona la perfección lo pregunto en serio he elegido una mejora para que os enceléis o sea os pongáis celosísimos el 30-30 y sinceramente no me gustó con el que más me acomode y me ha servido bastante hasta ahorita ha sido el triple tech que es el que lleva ahorita el triple tech es un rifle francotirador a media distancia no se los olvide verdad puedes llegar a una distancia más lejana sí pero pues te cuesta un poquito más debes de hacer unos cálculos que es lo que te voy a enseñar ahorita por ejemplo el triple tech la ventaja que tiene es que si tú llegas a dar tres disparos completamente cargados prácticamente estás dando al equipo enemigo si estás en una situación en donde estás haciendo una tripad creerme que les va a servir bastante hay mucha gente que no sabe hacer rotación no sabe mover incluso tú puedes darle tres disparos en pecho bien cargados y creerme que van a bajar a la pues sí a la leyenda contra él ahora el triple tech se le puede eh quitar la cargada pero no se van a empezar más más intentos el el llegar a pues sí a bajar al enemigo entonces yo lo que les recomiendo es que no no pues no desactiven la carga del triple tech ya que ese es su chiste si no hay en ese cualquier francotirador en ese caso el triple tech pues ya lo repito es de medio alcance y a mí me ha funcionado bastante por el daño que hace al menos eh pues sí digámoslo desde desde un punto de vista más mmm más pro player es de lo mejorcito que hay en el en el juego y te puedes acostumbrar bastante bien ya que es a mediano alcance o sea si fuera si fuera a largo alcance pues agárrate mejor no sé un sentinel no pero el ser el sentinel muchas veces eh quieras o no las 3 parties se dan en en cortas distancias distancias medias entonces pues te lo recomiendo bastante a mí me sirvió bastante además de que eh tiene tiene su mejora de cargador rápido entonces si tú si tú por x o por y te vas a disparar voy a cargar rápido con su mejora ahora ¿cómo calculas en un francotirador qué tan eh lejos está tu objetivo y si te va a funcionar o no? en este caso tenemos por ejemplo este sujeto cuando tú quieres calcular la distancia de un francotirador esto es algo que sí debes debes de tener muy consciente que debes de señalarlo y te va a dar la cantidad de metros a la que está el enemigo casi siempre en los francotiradores y en las miras cuando tú eh rebasa cierta cantidad de metros debes de empezar a contar las líneas que tienes debajo del centro de la mira cada línea casi siempre oscila entre 100 metros entonces si esto está a 37 metros pues obviamente no debemos como que hacer un cálculo en cuanto a caída de bala vamos a dar G si por X o por Y por ejemplo este objetivo vayamos allí me lo marca a 171 metros casi 200 metros lo único que vamos a hacer es calcular la caída de bala y tomando en cuenta que el punto central es menor a 100 metros la primera línea sería 100 metros y la segunda línea serían 200 metros entonces para hacer un cálculo estimado de cuánto debemos de movernos entonces prácticamente dejaremos entre estas dos líneas y ganemos 108 ok entonces es un cálculo muy guajiro sí pero casi siempre en cualquier juego ya sea Warzone ya sea Fortnite ya sea Apex Legends tiene el mismo el mismo manejo ahora vámonos con este este tiene 186 metros no se ve tan lejano hasta eso entonces eso quiere decir que si apuntamos más con la caída de bala si se dan cuenta da justo en el centro si nosotros apuntamos en el centro dale por aquí por la caída de bala y ustedes dicen wey es que no veo diferencia debes de ver diferencia por la caída de bala si nosotros apuntamos aquí la bala va a tener una curvatura esa es la caída de bala que ustedes deben de aprender a calcular inclusive en la R99 se ve mucho al momento de disparar pero bueno por ejemplo este está 200 metros entonces si yo le apunto si se dan cuenta la bala está cayendo un poco más abajo entonces ahí es donde deben de tener el cálculo de la bala por ejemplo si yo si mi enemigo estuviera a esta distancia pues obviamente le estaría dando como al pecho si yo quisiera darle a la cabeza tendría que apuntar un poco más arriba entre las dos líneas y le estaría dando la cabeza si yo le quiero dar al cuerpo pues obviamente apuntaría directo con el punto central en la cabeza y le estaría dando en el cuerpo por ejemplo este está a 230 metros haces el cálculo de la caída de bala por ejemplo si yo le quiero dar al pecho necesitaría apuntar un poco más arriba y listo si yo quisiera darle en el centro necesitaría calcular y lo mismo deben de hacer el cálculo de bala sí porque pues muchas veces tendemos a fallar tiros que son muy muy fáciles vaya no se los voy a mentir yo lo he visto cuando hay enemigos quietos y fallas con el crabel y es algo que que pasa bastante el crabel tiene una caída de bala de bala bastante pronunciada no se aquí por ejemplo vamos a ver si vayamos allí se supone que le debería de estar dando al centro pero si se dan cuenta la curvatura hace que se vaya hacia abajo por ejemplo en esta si está aquí se supone que le debería apuntar al centro pero no le di al enemigo en teoría yo estoy apuntando al centro pero no me lo está marcando porque la caída de bala es bastante que es lo que se supone que debemos de hacer debemos de calcular vayamos allí está a 225 metros inclusive la ventaja que tenemos es que aquí nos marca la distancia en metros en este caso son 237 calculamos aquí y en el centro porque porque en base a las líneas que tiene tu francotirador en este caso tu mira pues obviamente podemos calcular en este caso son 200 metros aquí aquí son 300 metros 400 metros y hasta 500 metros entonces ustedes deben de hacer el cálculo para que den el objetivo den cabeza den pecho por ejemplo aquí 200 metros apuntamos a 200 metros o no a la línea en la mira 200 metros justo en el centro si nosotros apuntamos en el punto central del francotirador o de la mira pues obviamente no le vamos a dar la caída es bastante pronunciada no sé si hay objetivos más lejanos creo que deberíamos ir por allí ese está a 252 metros por ejemplo investiguemos por allí 191 y creo que ya no hay más lejanos a ver según yo ya no hay más lejanos pero lo que podemos hacer es alejarnos nosotros y ahora sí a partir de aquí creo que deberíamos ir por aquí esto ya son 261 metros y para este pequeño investiguemos por aquí son 372 metros haciendo un cálculo de la caída de bala nosotros deberíamos de apuntar en el 3 en este caso es 2 3 y aquí debería de dar al objetivo ahí voy a apuntar a 250 en el 3 y listo en el centro entonces hacer el cálculo de la calidad de bala nos ayuda a saber qué tan preciso será nuestro nuestro disparo en este caso 300 metros apuntamos 3.5 3 3 aquí está justo en el centro si nosotros nos vamos un poquito más para atrás aquí nos quedaría en este caso en distancia casi 400 metros lo mismo calculamos en el 4 y nos pasamos ah no aquí está 4 3.90 aquí en medio justo en el centro 2.80 entonces deben de hacer un cálculo por ejemplo con el sentinel vamos a ver aquí está 3.92 metros entonces vamos a darle aquí en el 3 y listo lo mismo calculamos y lo mismo entonces lo que ya les recomiendo en este caso es que busquen sus armas sepan utilizarlas en este caso mi arma con la que subía platino prácticamente fue el triple take y el speedfire compensando mi manqués y también compensando a la leyenda que yo me estoy dando en este caso mirage es una leyenda muy infravalorada pero bueno platíquenme vamos a sacar otro vídeo sobre escogiendo team cómo hacer un buen team y los pics para que ustedes también tengan tengan la noción de cómo se hace esto va cuídense mucho chicos nos vemos en otro vídeo síganme kick y twitch vamos a estar por ahí en el morado y en el verde para que nos vayan a seguir cuídense mucho chicos adiós